Muere una de las tres adolescentes británicas que el año pasado huyeron a Siria. Kadisa Sultana tenía tan solo 16 años cuando en febrero de 2015 dejó su hogar en Londres para viajar a Siria con dos amigas de 15. La familia ha confirmado ahora su muerte. Se cree que falleció en mayo durante un ataque ruso sobre Al-Raqqa, cuando aparentemente estaba haciendo planes para volver a casa. El abogado de la familia dice que si algo positivo se puede desprender de esta muerte es que puede disuadir a otras personas de tomar este tipo de decisiones. El caso conmocionó a la opinión pública británica. Las tres chicas volaron a Turquía desde Londres y luego cruzaron la frontera con Siria. Dos de ellas se pusieron en contacto con sus familias para comunicarles que se habían casado con miembros del Daesh.